Y ayer el Leicester se impuso por 2 a 1 al Tottenham, en partido aplazado de la novena jornada. Sin embargo, fue el Tottenham el que se adelantó en el marcador en la primera parte. En el minuto 12, Les Ferdinand adelantó a su equipo. Sin embargo, el Leicester no se vino abajo y en el minuto 37, su delantero centro, Nils Hesky, empató el encuentro. En la segunda mitad, cuando el empate parecía asegurado, Itze consiguió el 2 a 1 definitivo. Tras este partido, el Leicester se sitúa en la undécima posición con 12 puntos, mientras que el Tottenham es décimo cuarto, con solo 11.